¡Hola amigos! Oye, a bombas de... Y van a verlos cantar. Navidad, Navidad, Navidad. Rock. Tu Navidad y su Navidad. Natilla y puñuelos, regalos por mí. Navidad ya casi va a llegar. Navidad, Navidad, Navidad. Rock. Mi Navidad es tu Navidad. Grande o adulto, sé siempre igual. Más regalos por mí. No señora, los regalos no son solo para ti. ¿No? La comida y los regalos son de los niños y la gente feliz. ¡Woo! Yo odio la Navidad. Yo siempre estoy muy sola. Yo debo dormir antes de las doce porque yo no las celebro. Amiga, no sufras más. Pasa Navidad conmigo. No tenemos muchas cosas. Pero no estarás más sola. ¡Gracias, amiga linda! Estoy feliz contigo. Yo quiero celebrar la Navidad de tu lado por siempre. ¡Gracias! Lucía se está diciendo Por Eververska o Sara No se decide por cuál La noche buena es mañana Pero mira que esto es viejo y esto es de mi hermana Pero mira que esto es lindo y no lo has estrenado Nuevo y nuevo, yo quiero algo nuevo La Navidad no es sobre lo que llevas puesto Habrá una tilla blanca con mermelada y con galletitas Pero estarán mis primos y no me gustan los villancicos No seas tan amargada y vamos todos a la novena Yo la celebro viendo Realities en MTV El tiempo con la familia Debes valorarlo Esto no se repite Todos los días Calla que ya estoy viendo You are the one Esto no se repite Todos los días Apaga la TV Y ven conmigo a la novena Estará tu abuela Y hace muchito que no la ves Muchísimas gracias por haber visto este increíble y maravilloso videíto Espero que les haya gustado Oigan, perdón por nuestras voces de tarro Pero hicimos el mejor esfuerzo Y si les gustó mucho, compártelo con tus amigos Denle like Y no olvides que tienes que pasarte al canal de La Pérez Troika La Pérez Troika, La Pérez Troika, La Pérez Troika Hicimos un video en el canal de La Pérez Tienen que ir a verlo amigos Nos divertimos muchísimo haciéndolo con la ayuda de nuestro amigo Botonito, el más bonito amigo ¿Nuestro amigo o nuestra competencia? No amigos, no No, es broma Yo soy hashtag Morane Esto de ser la violinista es muy duro Muy duro Amor, dale like y suscríbete Amigos, imagínense que la próxima semana Vamos a hacer unos videos súper especiales El sábado Así que tienen que suscribirse al canal de La Pérez De nuestro amigo Kefusman De nuestro amigo Botonito Y a Luis Armiento y Mateo Ramírez Porque lo que se viene es candela Y acción Bombaste Y amigos, obvio se pueden pasar por nuestras redes sociales Como ArrobaLamoraSoyYo ArrobaDaniPerez20 Orgea Y tengan lindos días Chavito Mua